Hola, mi nombre es Alex Pimienta, ella es Lola, acompáñanos, venimos a acampar a Corral de Piedra en Estado de México. Gracias por ver el video. 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 Y bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Es la mañana. Es la mañana del viernes. Acabamos de pasar la primera noche aquí en Corral de Piedra. Nos despertó una sinfonía de animales, patos y demás pájaros en el lago aquí al lado. Hizo frío. Hizo frío. Hizo frío. Hizo frío. Hizo frío. Yo creo como unos 6 grados o una cosa así. Un poquito menos igual. En la madrugada me levanté a tomar agua y había una neblina impresionante. Estoy seguro que ahorita va a ser igual. Entonces. Pues nada. Voy a hacer un café. Aquí está Lola dormida. al lado de mí, obviamente a ver si la pueden ver envuelta en su camita hecha un taco bueno, vamos a ver vamos a ver qué hay aquí afuera wow vamos a ver vamos a ver vamos a ver y bueno, ya estamos aquí mañana del viernes ya se quitó la neblina ya tenemos fueguito ya estamos calentando agua para un café de hecho ya hasta fuimos a dar una vuelta, a explorar ya Lola está agotada vamos a desayunar, vamos a desayunar algo rico y pues nada, disfrutando, seguimos aquí disfrutando corral de piedra qué gran lugar, qué gran amanecer con esa neblina y pues simplemente disfrutar de la paz, de la paz, de la tranquilidad, de la naturaleza ya estáis, ya estáis, ya estáis, así que la paz el niño estáis, es un chiste, ¡es un chiste! Y bueno, es mediodía, está haciendo un calor muy grueso Deben estar como a por lo menos 30 grados Estamos aquí refugiándonos en la tienda de campaña Que bueno, pues también se vale Escuchando música, tomando un poquito de juguito Estamos tranquilos, esperando que baje un poquito el calor Cuando eso pase vamos a ir a dar otra caminata Al otro lado del parque Y bueno, hasta ahorita ha sido un día maravilloso Estamos aquí tranquilos Y bueno, disfrutando muchísimo del día Aunque hace calor, pero bueno Esperemos que la tarde refresca un poquito Bueno, ya es la tarde Ya tenemos algo de hambre Y algo que siempre me preguntan Es impresionante cuando me preguntan eso Es que como Y bueno, una de mis cosas favoritas de comer Y muy sencillo Son carnes frías Las carnes frías no pesan nada Son deliciosas No requieren refrigeración Es una gran ventaja Y las haces en dos patadas Aquí tenemos un poquito de chorizo Un poquito de salami Un poquito de jamón serrano Con aceite de oliva Y hierba sal italiana Y en dos patadas Vamos a comer delicioso ¿Verdad Lola? Deli Y en este lugar Todavía más Un poquito de salami Hola Y bueno, aquí seguimos Segunda tarde O más bien tarde del segundo día Obviamente Son como las cinco de la tarde Por un momento parecía que nos iba a llover Cosa que bueno, pues también Tiene su encanto y es divertido Pero en el último momento La tormenta se fue hacia el este Y hasta ahora La hemos librado Bueno, un ratito Va a ser el atardecer El inicio de mi segunda noche Segunda y última noche Y bueno, vamos a volver a cenar muy rico Y yo creo que nos vamos a ir a dar una caminata Antes de que se meta el sol Bueno, aquí seguimos en Corral de Piedra ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya tenemos aquí la fogata lista. Estamos haciendo brasa para poder hacer un corte riquísimo. Y bueno, la noche se aclaró. Como les dije, parecía que iba a llover. De hecho, estuvo muy cerca. Yo pensé que nos iba a caer una mega tormenta, pero no. Se desvió. Entonces tenemos una noche súper, súper, súper despejada. Un poquito de viento. Pero muy bien. La verdad, disfrutando súper a gusto. Y ahorita vamos a hacer ese cortecito. Y bueno, va a estar espectacular. Aquí tenemos el cortecito de hoy. Con aceitito de oliva. Sal y pimienta. Y un poquito de hierba sal italiana. Ahí están ya las grasas. Vamos a poner la parrilla. Sin quemarnos. Perfecto. Ok. Ok. Esto ya debe de estar listo. Vamos a dar un par de minutitos. Mientras tanto voy a regresar con fogata a fogata. Tenemos algo de televisión. Estarán de acuerdo que la fogata es la televisión del campo. Entonces, perfecto. Un poquito arriba de medio, pero va a servir. Bueno, pues así acaba la segunda y última noche. Ya estoy en la tienda de campaña. Ya estoy guardado. Ahí está la fogata atrás de mí. Ya Lola está en el quinto sueño. Y pues ya es hora de irnos a dormir. No es tan tarde, que serán las 11 de la noche, más o menos. Bueno, 11, 12. Fue un excelente día, pero ya es hora de dormir. Voy a dejar la cubierta antilluvia abierta para poder ver las estrellas y poder ver la fogata. Y pues nada, va a ser una gran noche. Gracias por acompañarme y bueno, mañana me toca la última mañana. Me quiero regresar como a mediodía para no tener ninguna prisa. Y bueno, así ha sido Corral de Piedra hasta ahora. Fabuloso. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Buenos días. Es sábado. Siete y dos de la mañana. Wow. Excelente noche. Muy tranquila. Bueno, salvo un otro animal. Pájaro raro y perro ladrando, pero fuera de eso, está tranquila. Ya hoy nos regresamos. Entonces, vamos a tomar con calma. Vamos a desayunar algo. Levantar el campamento. Y mi intención es tomar carretera por ahí en mediodía. Buenos días. Vamos a ver cómo está aquí afuera. Guau. Una vez más, estamos tapados totalmente en neulina. Y mi intención es tomar algunos, pero no, pero bien. Vamos a ver cómo está aquí afuera. No, por qué da una vez más. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver cómo está aquí afuera. Vamos a ver. Vamos a ver. y bueno vamos a calentar un poco de agua para hacer un café algo muy importante que siempre les digo es que si tienes la capacidad de calentar agua eso te abre un mundo de posibilidades para comida obviamente lo obvio café chocolate pero también te permite hacer sopas también te permite hacer pastas entonces es muy importante que tengas la capacidad de calentar agua ya sea en una fogata que normalmente lleves un recipiente correcto pero bueno calentar agua ya sea en una fogata o en una o en una estufita como esta de gas pero pues es súper importante porque te hace la vida mucho más fácil y bueno algo muy rico que he encontrado son estas sopas creo que las compré en walmart no me acuerdo pero bastante ricas traen estos como alimentos este polvo a base de sopa y mucho mejor opción que una maruchan una sopa instantánea de esas y altamente recomendada y altamente recomendada sinceramente no recuerdo donde la compré pero bueno no pesan nada y bastante ricas hay varias presentaciones varios sabores y bueno hasta ahorita sin duda les ponemos un 10 y bien ya levantamos el campamento ya nada más queda la fogata dos noches maravillosas en corral de piedra con estas vistas con este lago disfrutando de los sonidos disfrutando de buena comida un poco de soledad sin duda voy a volver gran lugar corral de piedra y muchísimas gracias por verme te lo agradezco muchísimo y hasta la próxima ¡Gracias!